¿Por qué sabes que te quiero? ¿Por qué sabes que sin ti mi vida es casi imposible? Muy sonriente vas por ahí, poniendo gente a pensar que mi amor es un juguete ¿Por qué sabes que tú puedes conmigo hacer lo que quieres? No olvidas que también tengo en mi pecho un corazón Y aunque calla por amor le hacen daño tus desprecios Coqueta, no te pones a pensar que la gente al murmurar lastima mis sentimientos Y yo no me atrevo a hablar, no quisiera ni pensar Que un día vayas a dejarme ¿Por qué sabes que tú puedes conmigo hacer lo que quieres? No olvidas que también tengo en mi pecho un corazón Y aunque calla por amor le hacen daño tus desprecios Coqueta, no te pones a pensar, no te pones a pensar Que un día vayas a dejarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!